Si la llegan a encontrar No le digan que aún la quiero No le vayan a contar Que sin ella yo me muero Si la llegan a encontrar Díganle que quiero a un hombre Que ya de ella ni me acuerdo Díganle que no la quiero Si la llegan a encontrar Si la llegan a encontrar No le digan que he llorado No le vayan a contar Que muy triste me han mirado Si la llegan a encontrar Por uno de esos caminos No le digan que con vino Me he tragado y no la olvido Si la llegan a encontrar Si la llegan a encontrar Si la llegan a encontrar Y si acaso está casada Si llegara a preguntar De mí no le cuente nada Si la llegan a encontrar Si la llegan a encontrar Y si aún no se ha casado No le digan que he esperado Que regrese aquí a mi lado Si la llegan a encontrar No le digan a encontrar No le digan a encontrar No le digan a encontrar